Una vez y otra vez me pregunto y no sé responder No vi el momento en que tu mano se fue alejando de la mía Quizás tú me intentaste avisar y no supe entender Fui tonta por no darme cuenta las cosas que a ti te dolían ¿Y ahora qué? Se me hizo tarde para decirte que eres la única en mi vida Yo te busqué sin encontrarte porque cruzaste al otro lado de la vía Dime qué hago con nuestra historia de tantas noches compartidas Porque esta línea divisoria va separando nuestros días ¿Cómo le pido a mi memoria? Que borre tu fotografía Me duele demasiado verte en mis recuerdos todavía Prefiero perder para siempre y que se escapen de mi vida Los días en que fuiste mía Los días en que fuiste mía Cierro lento mis ojos y siento que aún puedo ver Aquella luz de tu mirada que me robe por el camino Yo te aseguro de nada me fui acostumbrando a creer Que te tenía asegurada que eso era cosa del destino Yo te busqué si tú lo sabías Porque cruzaste al otro lado de la vía Dime qué hago con nuestra historia de tantas noches compartidas Porque esta línea divisoria va separando nuestros días ¿Cómo le pido a mi memoria? Que borre tu fotografía Me duele demasiado verte en mis recuerdos todavía Prefiero perder para siempre y que se escapen de mi vida Los días en que fuiste mía ¿Cómo haré para olvidarte? ¿Cómo haré para olvidarte? ¿Qué es lo último que quiero? ¿Y cómo haré para mentirme? ¿Qué puedo empezar de nuevo? Si muero por despertar Y verte aquí una vez más Dime qué hago con nuestra historia De tantas noches compartidas Porque esta línea divisoria va separando nuestros días ¿Cómo le pido a mi memoria? Que borre tu fotografía Me duele demasiado verte en mis recuerdos todavía Prefiero perder para siempre y que se escapen de mi vida Los días en que fuiste mía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!